En el año 2015, los diferentes partidos políticos centraron su disputa por ganar el mayor número de alcaldías a escala nacional, y no buscaban solo la mayoría, sino las más importantes. El partido Arena logró coronar 119 sías edilicias, mientras que su principal partido de oposición, el FMLN, se quedó con 82, es decir, Arena logró 37 comunas más que el FMLN. Sin embargo, el partido de izquierda logró la victoria en tres de las más importantes, San Salvador, San Miguel y Soyapango, mientras que el partido tricolor se quedó con Santa Ana y Santa Tecla. Pero, ¿cuáles son los municipios que lideran en cada departamento? En el caso de Arena, en San Salvador tiene al mando las comunas de Ilopango, Apopa, San Martín, Tonacatepeque, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y Ayutuxtepeque. En Santa Ana, Chalchuapa, Coatepeque, El Congo, Candelaria de la Frontera, Santa Rosa Huachipilín, Santiago de la Frontera y San Antonio Pajonal. En La Libertad tiene a Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Comazagua, San Pablo Tacachico, Hayaque, Teotepeque, Chiltiupán, Tamanique, Sacacoyo, Talnique, San Matías y Jicalapa. En Usulután, Jucuapa, Osatlán, Estanzuelas, Puerto del Triunfo, San Dionisio, Ereguayquín, Nueva Granada, El Triunfo y California. En Sonzonate, Izalco, Armenia, Huayúa, Nahuelingo, Quisnauat y Caluco. En La Unión tiene a Santa Rosa de Lima, Pasaquina, San Alejo, Poloros, San José Las Fuentes, Yayantique y Meanguera del Golfo. En La Paz están San Juan Nonualco, Olocuilta, San Pedro Nonualco, San Francisco Chinameca, San Juan Talpa, El Rosario, Santa María Ostuma, San Antonio Mazahuat, San Juan Tepesontes, Cuyultitán, Paraíso de Osorio y San Emigdio. En Chalatenango tiene La Palma, Citala, Concepción Quezaltepeque, Comalapa, San Rafael, Santa Rita, La Laguna y San Antonio de la Cruz. Mientras que en Cuscatlán, Cojutepeque, San José Guayabal, El Carmen, Monte San Juan, San Cristóbal, San Ramón y El Rosario. En Aguachapán, Atiquizaya, San Francisco Menéndez, Tacuba, Concepción de Ataco, Jujutla, Apaneca y Turín. En Morazán, Corinto, Sociedad, Guatajiagua, Jocoaitique, San Simón, Delicia de Concepción, Arambala, Lolo Tiquillo, Yamabal, Yolo Guayquín, San Carlos, Perquín, Sensembra, Gualococti, San Fernando y San Isidro. En San Vicente, San Sebastián, Apastepeque y San Cayetano, Ixtepeque. En Cabañas, Sensuntepeque, Hilo Vasco, Victoria, San Isidro, Jutiapa y Huacotecti. Y en San Miguel, Chinameca, El Tránsito, Ciudad Barrios, San Jorge, San Gerardo, Nuevo Edén de San Juan y San Antonio del Mosco. En la segunda parte de esta nota, le explicaremos cómo están distribuidas las alcaldías del FMLN, Ghana y los partidos minoritarios. Este es un informe de Ileana Leiva para Noticiero Hechos.